Reseña y comentarios con spoilers sobre Midnight Mass. Avisados están. Comenzamos. Puedo decirles que trata sobre todo del libro de revelaciones de San Juan, o Apocalipsis como lo conocemos en Latinoamérica. En la serie vemos como un anciano sacerdote de visita en Israel, se extravía en el desierto, y al entrar a una cueva para protegerse, que confunde a un vampiro o demonio con un ángel. Este le devuelve su juventud y vitalidad. Mínima referencia a San Juan en la isla de Patmos, donde en una cueva, escribió el libro del Apocalipsis o revelaciones bajo la presencia de ángeles y demonios. El sacerdote comienza a obrar milagros con la ayuda del don del vampiro. La sangre del vampiro regenera el cuerpo y lo rejuvenece. De esto habla Revelaciones 13. 3-4. Cuando toda la humanidad será sanada de una enfermedad mortal y adorarán a la bestia, el falso profeta, y al dragón, Satán. Pero el clímax de la serie es esta parte, la abominación desoladora de la que habla Daniel 11.31 y Mateo 24.15. Cuando sale a la luz que todo este tiempo estuvieron adorando algo demoníaco, y aún así, aceptan sus dones. Es entonces cuando el diablo, en la serie Vampiro, se convierte en el centro de adoración. Y por supuesto el final, que trata de la purificación por fuego, de la que habla la parte final del Apocalipsis o Revelaciones. Algo que es admirable, fue como el creador de la serie hizo que el monólogo del final diera una mirada más alejada de lo divino. La dualidad del personaje al morir en manos de un demonio, y su idea de lo que sucede después de la muerte, le da a la serie ese toque real y divino al mismo tiempo. Los largos monólogos, los actos de redención de casi todos, la caída en el pecado de la fanática religiosa. Todo bien logrado. Una maravilla. Una serie que vale la pena ver.